Hola, buen día, primeramente muchas gracias. Y bueno, es un orgullo bastante grande para mí poder estar en un club tan importante y tan ordenado como luego de Cruz. Siempre quise llegar a un club así y bueno, trataré de mostrar lo máximo que puedo. Bueno, sería un 9 de área que aguanta la pelota y que mi mayor virtud es el juego aéreo. También me defiendo bastante bien por abajo así que ojalá pueda aportar para el equipo. El plantel estaba bastante comprometido, vine a un club que los chicos están bastante bien preparados. Tengo que trabajar muy duro para estar a la par de ellos y eso es lo que espero. Voy a meter todo en mi parte para poder cumplir las expectativas que todos me piden. Primeramente quedé bastante contento, estaba muy contento y tenía muchísimas ganas de venir a este club. También a la ciudad que me contaron que es bastante linda y bastante tranquila, que es algo que aporta bastante para un jugador. La tranquilidad y venir a un club ordenado te deja tranquilo para trabajar y no te preocupas de otras cosas. Obviamente el Morro es un gran jugador, yo lo aprecio bastante tanto como persona como jugador. Siempre traté de ver los partidos de Godoy Cruz porque como todos saben, él era el goleador y trataba de ver los movimientos de él y la definición de él para aprender algo de él. Ojalá nos toque jugar juntos que sería un orgullo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!